de la actividad de juego con Pavia. Bueno, fue muy divertido, la verdad que jugamos, charlamos mucho, nos reímos mucho, jugamos poco, pero charlamos. Fue muy divertido, la verdad que se habló de muchas cosas y fundamentalmente del derecho al juego. Eso es algo que me quedó, está muy bueno, que hay que jugar más, pero hay que jugar con con política de juego, hay que pensar en juego. Bueno, me dijeron recién que tenía que decir, así que bueno, estaba más o menos improvisando de lo que se hizo en el taller. Estuvo muy divertido y se hablaron de cosas, de evaluar, yo en mi actividad, yo trabajo en jardín y en mi actividad juego mucho y se planteó de que hay que criticarse, hay que buscar pares para charlar esa actividad de juego. Así que está buenísimo también que charlar y hablar qué opinás de este juego, criticarlo, ver, armarlo, desarmarlo para que tenga el fundamento del juego en sí. Y no usar, por ejemplo, el recurso del juego para incluir contenido. Eso es algo que se habló también, de que no es el objetivo del juego, el objetivo es jugar, no incluir objetivos para que... No sé si se entiende eso. Exactamente, no es un puente, acá me sopla. Simplemente es un juego y se disfruta del juego mismo. Bueno, estuvo muy bueno el curso y estaría bueno que... Bueno, que es un tema importantísimo del tema del juego que averigüen un poquito más o juntarnos o participar para jugar. Bueno, gracias. Muchas gracias, compañeros, compañeras de las comisiones. Muchas gracias. Era necesario tener este momento, aunque lo fuimos apurando mucho, primero porque nos ha pasado ayer que se nos iba el tiempo. Lo único que voy a decir antes de presentar el panel, ayer por la extensión de los panelistas, porque estábamos sumamente interesados y porque se extendió un montón, tuvimos que cortar el último panel. La mitad se desarrolló ayer. A los otros dos panelistas que tenemos hoy presentes los va a presentar el compañero Alejandro García. Pero les quiero decir que hace un rato vinieron a decirme la gente no está llegando. Mírense, estamos todos y todas los que estábamos ayer. Hay una cantidad de compañeros y compañeras de formación impresionante. Entonces, para este panel que ayer dividimos, que es currículum en disputa, el compañero Alejandro García va a presentar a los panelistas. Compañeras, compañeros, buenas tardes. Vamos a presentar a Gabriel y a Néstor, dos compañeros que han venido desde el primer momento acompañándonos en la organización del Congreso. Vamos a dar continuidad a lo que, como decía Alejandra, el panel que corresponde al currículum como campo de disputa. En principio, en nombre de los compañeros de ATEN y de toda la organización, valoramos muchísimo el esfuerzo que hicieron tanto Gabriel como Néstor en ceder el espacio en el día de ayer para poder avanzar con la dinámica propia del día. En principio, nos va a hablar el compañero Gabriel Brenner, que no es la primera vez que anda por ATEN, que no es la primera vez que anda por Neuquén. El compañero licenciado en Ciencia en la Educación, graduado de la UBA, es maestro también en la Escuela Normal Número 4 y es profe del Sistema Educativo de Flaxo. Simplemente lo escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a cada uno. Primero, un agradecimiento y felicitaciones especialmente a TEN, a la conducción actual y al esfuerzo que supone apostar a que los docentes nos juntemos a pensar juntos en tiempos en que se hace necesario y a veces urgente pensar entre compañeros y compañeras o seguir intentando que nadie piense por uno, sino en todo caso construir las propias maneras de pensar y andar. Así que en ese sentido, ayer alguien lo dijo, quiero renovar esa sensación de que estar de acá y mirar la cantidad de docentes que hay presentes es interesante. Así que por lo menos devolverles esta imagen. Tuve la oportunidad, permítanme decirlo, sé que hubo un montón de compañeros dando recién la síntesis del taller. Por lo menos, yo agradezco haber podido participar en el espacio junto con los compañeros y con las compañeras docentes que están involucrados con la educación superior, especialmente vinculada a la formación docente, porque me parece que hubo una muy profunda revisión de una experiencia casi única en la provincia de Arauquén que tiene que ver con generar verdadera autonomía, no autonomía mercantilizada, sino autonomía que supone comprender a los docentes como sujetos de la propia producción pedagógica de las instituciones y no como objetos ni aplicadores de políticas educativas que diseñan en otras partes. Por lo tanto, quería simplemente agradecerle al grupo con el que pude compartir y expresar antes de empezar. Yo quiero tomar la palabra, siendo respetuoso del encuadre, este panel que está dividido en dos, pero ahora estamos completando la segunda parte. Un panel raro, nunca un panel tuve una noche de por medio, pero de todos modos me parece interesante para retomar, quizá desde ayer, la perspectiva de género que nos quedamos escuchando y hoy seguir pensando en torno a qué significa pensar al currículum como un campo en disputa. Yo quiero desarrollar tres consideraciones, tres notas, no tan al pie, ayer hubo muchas notas al pie en los panelistas, así que se llenaron las notas al pie, prefiero en todo caso hacerlas de otra manera. Por un lado, decir algo respecto al currículum como una norma pública. En segundo lugar, y recién lo pudimos trabajar solo con el grupo vinculado a Educación Superior, decir algo en torno al currículum como un desafío que va de una perspectiva de la implantación a una idea de implementación. Y finalmente, poder decir algo en torno a la inclusión democrática de saberes y experiencias en contexto y justicia educativa. Por lo tanto, querría en estas tres cuestiones dar algún tipo de... hacer alguna reflexión en torno al currículum como campo de disputa. Cuando planteo el currículum como norma pública, me parece importante dejar claro que el currículum es tanto el diseño, o sea, un conjunto de intenciones como aquello que acontece en la práctica cotidiana de las escuelas. Pero fundamentalmente, en estos tiempos, me parece importante recordar que el currículum también es una norma pública que define intenciones políticas de educación y tiene cierto estatuto legal para definir políticas, especialmente en torno al conocimiento. Y digo que en este momento recupera en forma singular esta idea de norma pública, el currículum, porque me parece importante que podamos explicar, defender y sostener la importancia de comprender a la escuela como un derecho social. Y en ese marco, el derecho social a los saberes socialmente legítimos y democráticamente construidos. Y por lo tanto, me parece importante que en estas horas, en estos tiempos que se están produciendo desplazamientos de un rol protagónico del Estado a un proceso de mercantinización creciente del Estado, pero también en un momento en el que se están produciendo algunas variaciones que van de un Estado social con dificultades, con errores y cuestiones a revisar profundamente, pero un proceso de desplazamiento de un Estado social a un Estado de penitencia. Me parece importante justamente advertir algunas cuestiones del contexto para poder mirar al texto. En general, algunos intentan que podamos comprender a un texto en forma aislada o fuera de su contexto. Y la verdad es que eso, en clave pedagógica, para los que somos docentes, es una tarea imposible. Nos cuesta mucho, o en todo caso debería ser fundamental, nunca desligar al texto del contexto en el que se produce. Y el contexto en el que se produce es de estos desplazamientos de un rol protagónico del Estado a un proceso de mercantilización creciente y a una reimplantación de claras señales en torno a un Estado de penitencia. Cuando digo esto, no estoy simplemente haciendo un juego de palabras. Me refiero a un conjunto de políticas nacionales que tienen que ver con vaciamientos de programas educativos a nivel nacional, que tienen que ver con procesos de criminalización de la protesta, con elaboración de protocolos, con la detención arbitraria y encarcelamiento de dirigentes sociales. Estoy diciendo que vivimos en un país en el que hace más de 30 años, o sea, lo que va de la última democracia, recién ahora, nuevamente, se comienza a pedir documento nacional y de identidad para transitar en las calles. Y por lo tanto, eso no se llama simplemente control de documentos, sino que se llama disciplinamiento social por portación de rostro y a las cosas por su nombre. Lo mismo que estamos asistiendo... A un proceso creciente de criminalización de la protesta porque tiene hasta evidencias quirúrgicas en términos de lo que está sucediendo, detener a un grupo de jóvenes militantes por hacer una pintada autorizados por las autoridades de su escuela, lo mismo que el pedido de DDI, tiene una clara función quirúrgica de disciplinamiento a los jóvenes que abrazan la militancia y a los jóvenes, juntamente a los jóvenes, a los millones de jóvenes que son el sujeto de derecho de la escuela secundaria que hace dos minutos en este país es obligatoria. Y además, también decir...